El siguiente programa es clasificación B. Señores, la población dominicana no se debe de alarmar. Ahora, los virus son partículas vivas, pedazos de carne, pero para atacar tiene que ser sobre una persona viva, no muerta. Pero son cuerpos incompletos, no se sabe dónde está su punto de matarlo, su corazón, su cerebro. No es como las bacterias que son vegetales y uno sabe que tienen cabeza, tronco y extremidades y sabe cómo eliminarla. Ahora, el virus que más muta, que más cambia, es el virus A de la gripe, ese que anda por ahí. Se llama coronavirus porque ese virus tiene una corona lipoproteica que lo protege y ahí es donde se madura en la corona y contamina. Pero este virus no es nuevo, es una mutación. Nosotros los seres humanos tenemos defensa en el cuerpo, en la nariz nuestra, en la mucosa, hay los anticuerpos. Ahí está la properdina, una proteína que lo defiende contra la agresión de los virus, así como el interferón, que cuando hay inflamación aparece para evitar que el virus se siga propagando. Pero, ¿cómo entra la enfermedad? Cuando usted habla con una persona que tiene la gripe, habla más de un metro, porque uno le pide una gotica por la boca que se llama de corne, de war y de flu, o sea, de corto, mediano y largo alcance. Y así usted no se va a contaminar, eso lo puede usted ver cuando la gente respira por la boca, en la nieve, que vemos cómo salen esos gases y lo podemos apreciar. Pero tenemos un virus que se llama del invierno, que es de enero a marzo. La palabra epidémico es que va sobre un país, de la partícula epi del griego, sobre, endémico que es propio de un país, y pandémico cuando atraviesa fronteras. ¿Qué pasa con los ciudadanos chinos? Los chinos, por aislarse, allá en el desierto de Gobi, que es el segundo desierto más grande del mundo, cuando Jen y Kang, cuando las adiratías Han y la adiratía Ming hicieron una muralla de 5.300 kilómetros, pues no se declararon con nadie. Entonces le falta esa proteína en su nariz, que se llama properdina, que la tenemos los occidentales, pero ellos no. Y son más presas de coger estos virus, porque es un virus que muta. Sucede que mientras usted más se enferma, más anticuerpo usted va a producir, mejor defensa va a tener. Pero usted sabe que la inmunidad que uno tiene, por ejemplo, enfermedades de niños, como el sarampión, la viruela, la parotidítica, la papera, la rubeola, que dejan recuerdo. Muchas veces a uno, cuando le da esa misma enfermedad, aún teniendo el recuerdo, su clínica, pues vuelven los anticuerpos otra vez y nos va defendiendo hasta todas las vidas. Pero ¿qué pasa con que en la mucosa nuestra, esta properdina, se va perdiendo, así como el interferón también, que aparece en la inflamación? Y como el virus muta, sobre todo el A, que es filamentoso, el A, puede ser el A1, el A2, el A3. Depende, dice Pasteur, el padre de la microbiología mundial, todo es el factor terreno. O sea, en la China, la temperatura, el clima, la humedad, el pH. El pH es un número, un guarimo, una cifra, un logaritmo, que del 1 al 14 hablamos que de 7 hacia abajo las soluciones son ácidas y de 7 hacia arriba son arcalina, una base, una sal. Entonces, los virus necesitan su hábitat para ello desarrollarse. No es tan fácil que venga un virus. Por ejemplo, en la epidemia del 1918, la fiebre, la gripe española, que murieron 20 millones de personas. No así, cuando vino en 1957 la gripe de Hong Kong, la asiática, murieron de 20 a 40% de todos los habitantes. Pero eso se puede controlar. ¿Cuál es lo que usted quiere hacer? Hablar de lejos, no tenga hacinamiento, se transmite por la nariz, por la boca, no acercarse. Es raro que ven el virus de allá para acá, a menos que mute y puede hacerlo, porque es un virus A, que es el que más muta de todos los virus. Pero aquí no está. Por ejemplo, en Europa, en Inglaterra, es un virus A2. Y allá en Filipinas es el A1. Y el A3. Pero es que yo no estoy de acuerdo con la vacuna, porque si la vacuna es A1 o A2, A3, no sabemos hasta que no tengamos el virus en la mano. Pero no se pongan locos. Háblenle de lejos a la gente, ponganlo en cuarentena. Es un virus de la gripe. Es familia de Cisitia, de respiratoria y de la enfermedad de Newcastle. Eso que le debía a los pollos, que ya se puede comer los pollos porque con la candela se muere el virus. Por eso yo dije en el programa anterior que aquí podía haber... Puede venir rubeola, a pesar que este es un virus redondo, pero de la misma familia. Rubeola, papera y sarampión. ¿Por qué? Por el clima que estamos, por la temperatura, por el pH, por la humedad, por el factor terreno. Usted coge un grano de maíz, lo eche en la sala de su casa y no se va a dar una mata. Pero usted lo tiene en el patio y va a tener una mata, posiblemente. El factor terreno. Nosotros tenemos el efecto con cometer maulítico, grupo Lancia, que son 61, es la garganta nuestra. Él es aprófito, duerme a 36 grados centígrados. Entonces nosotros cogemos, nos mojamos o cogemos sereno. Nos baja la temperatura a 36, se levanta, se convierte en patógeno y nos da una toncilitio a mitad litio. Porque le hemos preparado el terreno. El agua lo que hace, cuando nos da agua lluvia, te baja la temperatura corporal, que son 37.4 centígrados, grados centígrados. Así que, no tengan temor. Ustedes se alejan. Y ustedes verán, es lo mismo que... Ahora, da una neumonía. ¿Qué es lo que da una neumonía? La neumonía y la piel o nefrica. Una es de riñón y otra es de pulmón. Dan escalofrío. Es una gripe con escalofrío. Pero el espusto es hemostoico, con sangre, puede ser negro, así como tierra mojada. Y en consecuencia eso trae problemas, porque dolor en el pecho, la neumonía. Y como es un virus y no puede ser atacado con medicina, pues lo que hay que hacer es dejarlo siete días. Primero de virulencia, da paliativamente los analgésicos. Y si se complica con una infección bacteriana, pues damos antibióticos. Y los otros siete días para salir. Saludos, buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Su hermano y su amigo Enrique Veneno, desde la ciudad más excitante del mundo, la ciudad de Nueva York. Exactamente desde el Condado de la Salsa, el llamado Condado de la Salsa, que es el Condado del Bronx. Buenas noches, bienvenidos. Gracias por su compañía, gracias por estar aquí. Espero estos 60 minutos compartirlo con ustedes, mientras nos damos información por medio de las llamadas y por medio de los comentarios que ustedes escriben ahí. Los que están viendo el programa por las redes sociales, lo de la televisión lo hacen por teléfono, lo de las redes sociales regularmente llaman. Bueno, antes de comenzar el show, aunque ya con esa información que dio el doctor Fadul, Ernesto Fadul, para la gente que llama, tengo hoy una nueva modalidad. Lo voy a anunciar para no ofender, el que llama tiene que estar pendiente el tiempo de llamada que dura, porque cada 120 segundos voy a tumbar la llamada, o sea, dos minutos. Cada dos minutos se acaba. Buenas noches, Enrique Veneno Show. Buenas noches para todos. El catedral. Oye, te equivocaste ahí, no son 60 minutos. ¿Dónde? Ahí en tu programa. ¿60 minutos? No, no son 60, ¿no? ¿Cuánto? Son 40, porque la morena se coge 20. Anda pa' carajo, ya empezaste a joder. Ya lo saben, a los dos minutos se le cae la llamada al que llame, sea quien sea, no se enojen. Eso es para que hagan una síntesis cuando van a llamar, porque no les voy a avisar para que lo hagan ustedes. A los dos minutos, solo se le cae la llamada. Si quieren volver a llamar por otro tema, o por un punto que se le olvidó, pero cada llamada solamente va a durar dos minutos. Y quisiera que llame mucha gente diferente, no necesariamente siempre la misma gente, que también llame la misma gente, pero yo quisiera ver gente nueva que llamen. ¿Sabías tú que el doctor Fadur es médico? Que la vez que yo lo fui a entrevistar fue en el consultorio de él, porque estaba trabajando. Él es médico, para que no lo sabía. Ahí dijo una de que, ah, pues yo pensé que ese viejo nomás sabía decir maldiciones. No, no le llaman doctor Fadur, porque hay que ponerle un nombre. Es que él es médico. Él practica la medicina. Él es médico. Trabaja en una clínica bien cotizada de Santiago. Yo lo entrevisté a él en su consultorio. Compartan el programa, denle compartir en los grupos y eso, para que entre más gente al show. Déjenme saludar a alguna gente que están aquí. Tengo por aquí a Philly, mandándome. Estoy al aire, Philly. Me gustan todos. Estoy al aire en el show. Yo te hablo ahora al terminar. Me gustan todos. Sé que voy a resolver ahí. Ese es mi hermano Philly, que me anda comprando unos aros para un carro. Y me está escribiendo. Buenas noches, Enrique Veneno Show. La morena, defendiéndose del catedrático. Lo más seguro. Bueno, ya lo saben. Este fue el video del Dr. Fadur, explicando lo que es el coronavirus, cómo defenderse de él, cómo cuidarse, de dónde viene, cómo viene y cómo es el asunto. Alexandra, me voy a dejar llevar de la pantalla que tengo aquí adelante, como me pusieron los temas juntos. Escuchen ese video de Alexandra, que si decimos Alexandra, nadie sabe quién es. Es como Joselito, que si yo no digo Joselito es de Rumessi. Nadie sabe quién es Joselito es de Rumessi. Entonces, yo tengo que decir así, aunque ya ellos no son pareja. Cada quien ha hecho su vida por ahí. Pero si yo digo a los que lo conocen, yo no me digo Joselito, no saben quién es. Pero entonces yo digo Joselito es de Rumessi. Así mismo es Alexandra. Si usted no puede decir Alexandra, usted tiene que decir. Qué maldito lío. Alexandra la de Mozart. Es así, para que sepan quién es. Porque ella no canta, ella no hace nada. Pero tiene más gente ahora mismo que el mismo Mozart. Miren el video de ella y después lo comentamos. Chequen. En el señor Enrique Crespo, sí, realmente lo que ustedes pudieron ver en las redes sociales es cierto. Pero, o sea, les quiero explicar cuál fue realmente la razón, verdad, que me indujo a eso. En el señor Enrique Crespo, sí, realmente lo que ustedes pudieron ver en las redes sociales es cierto. Pero, o sea, les quiero explicar cuál fue realmente la razón, verdad, que me indujo a eso. Ese no es el video que yo quiero, no es el otro video. Tú tienes el otro ahí. Ese no me dice lo que yo quiero que ustedes sepan. Tíramelo en el otro video, dale. Me dan ganas de ir para donde él. Él subió el cristal. Cualquiera baja. Le voy a decir, mira, te salvas porque mi hija está ahí. Mira, te salvas porque mi hija está ahí conmigo, oíste. Solamente por eso te salvas. No voy a dar un show aquí delante de ella. Pero tú, tú vas a llegar conmigo a un juzgado y yo no voy a luchar hasta que te voy a meter preso. No te apures. Tú verás, tú verás. Me dan ganas de ir para donde él. Él subió el cristal. Cualquiera baja. Le voy a decir, mira, te salvas porque mi hija está ahí. Mira, te salvas porque mi hija está ahí conmigo, oíste. Solamente por eso te salvas. No voy a dar un show aquí delante de ella. Pero tú, tú vas a llegar conmigo a un juzgado y yo no voy a luchar hasta que te voy a meter preso. Tierra, no te apures. Tú verás, tú verás. Solmari vive muy envuelta en la situación esta de Alessandra, Mozart, la alegría y ese tipo de cosas. Pero Solmari, cuando al dominicano promedio, que no sean a los chamaquitos de hoy, pero al dominicano general promedio, cuando le dicen a Alexandra, ¿tú sabes quién es que piensan? Es la de Monchi y Alexandra. No, tú tienes que dar detalles y rápido van a entender que es la de Mozart. Pero para el dominicano, en el arte, Alexandra es la de Monchi. Es así. Cuando es Alessandra, tú tienes que decir que Alessandra es. Pero si nada más dice Alessandra, no piensan en esa. El dominicano promedio no piensa en esa. Ahora el jovencito sí sabe de quién están hablando, porque tiene que ver con algo de momento, algo de la fiebre, que Mozart es lo que representa en la música de hoy. Pero para el dominicano, Alessandra es la bachatera, la que estaba con Monchi. Si tú no lo sabías, tú, Solmari. Lo que pasa es que ella tiene un problema con él. Dímelo. Buenas noches. Dímelo, Solmari. Buenas noches, Enrique. Enrique, cuando se dice Alexandra en estos días, todo el mundo sabe que es Alexandra VIP. Porque la otra Alexandra no suena. Tú has oído un concierto de ella, saca un disco. Entonces, cuando tú dices Alexandra ahora, hasta en República Dominicana, todo el mundo sabe que es la VIP. Ahí yo vi que pusieron un comentario, que ella no quería hacer un show, pero eso fue lo que hizo. El próximo video explica que ella, lo único que se le ocurrió fue escupirlo, porque ella, la nena estaba mirando, y como ella estaba posicionada, la hija no podía ver. Entonces ella le dijo lo que le dijo, y tomó esa acción, y ella dice que no se arrepiente. Y es una combinación de las dos, de que la amistad que el tipo este tiene con la nueva de Mozart, pero también es que el hombre la ataca de una manera cruel a ella constantemente. Y lo hace porque tiene amistad con la otra. Guau, bueno, aquí me está diciendo todo el mundo que yo no tengo razón, que ya la gente sabe. Sí, porque todo el mundo sabe. Que Alexandra es. Pero, este, ¿cómo es? Es una combinación de las dos cosas. También, la pregunta es, ¿hasta dónde? Bueno, yo veo que en República Dominicana, estos presentadores así, de esos shows de farándulas, son bien crueles, atacan de una manera bien fea, dicen cosas humillantes, cosas que yo no he visto en ningún otro show de farándulas. Y no solamente los dueños de circo. Sí, sí, pero es lo que digo, ese programa de farándulas, yo no he visto eso en ningún otro show de farándulas que yo he visto en la televisión. Pero estas personas son como bien crueles, les gusta humillar, ofender. Y, ¿quieres que te diga algo? Hasta los compañeros le dijeron como que le bajara. Y exigió. Y ellos... Ellos tienen muchas pruebas de muchas cosas que ella ha hecho. Al igual que mía, ellos tienen bonos comerciales, es. Eso es lo que tienen ellos, que tienen bonos comerciales. A la gente le gusta esos shows. ¿Cómo es el shock? Cuando alguien dice algo así fuerte, oh my God, ¿tú puedes creer lo que dijo fula? Entonces, como que eso llama la atención, cuando la gente dice cosas así fuertes. Ese es el programa de farándulas que más tiempo ha durado en el aire, en toda la historia dominicana. Sí, pero es eso, es el formato que ellos tienen, las cosas que dicen. Que la gente lo encuentra como bien shocking, como... Tú sabes, como que dicen cosas que normalmente nadie se atrevería a decir. Como dicen, lo que tú piensas, tú no lo dices. Y muchos de ellos, como que toda la basura le sale de la boca y no le importa humillar ni hablar de nadie. Sí, ellos no tienen freno. A veces está cosa falsa. Especialmente los dueños del circo. Y esos hombres, a ellos como que... Yo creo que ellos lo hacen más por el shock. Y no hay cosas, Sol Mari, que ellos no hagan pues paga. Ellos lo dicen. Yo más pioleo, pues paga. Si tú quieres contarte con fulana, yo te la consigo, me sacan lo mío. Yo lo he visto. Yo lo he visto también, que ellos van a donde está el dinero. Bueno. Ok. Está bien. Yo eso lo he visto, que ellos lo dicen. Buenas noches. Enrique Belén Ochoa, seguimos al aire. Enrique, ¿cómo tú? Hola, ¿cómo va? Mira, tú sabes que eso que a ella le pasó son como el desahogo de muchas frustraciones que ella tiene. Pero la primera frustración que ella tiene es que ese señor le dijo algo feo de su hija. Pero yo considero, Enrique, que el primer rastrero es su exesposo. Porque cuando tú te divorcias de una mujer y tú tienes hijos con esa mujer, no importa que tú no estés con ella, tú tienes que dar la cara por tu hija. Entonces, en el momento que él le saltó el respeto a su hija, su exesposo era el que tenía que ponerse los pantalones y asumir. ¿Me entiendes? Entonces, él lo que ha hecho es como darle la espalda a ella y hacer coro con el tipo a pesar de lo que él ha hablado de su hija. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Buenas noches, Enrique Belén Ochoa. Estamos al aire. Buenas noches, Enrique. ¿Cómo estás? Bien, dímelo. Sí, Enrique. Yo no sé, te habla Pichiringa Costa desde New Brunswick, New Jersey. Yo no sé si tú viste un programa que tiene Bebeto. Sí, yo he visto el programa de Bebeto. Sí, que tiene Nueva York en República Dominicana, en Tonto, en Puerto Rico. Se estaban burlando de la modelo de la gente, que aparecían gafas, que yo no sé qué. ¿Qué te opinas de eso? Mira, más que una discusión y una controversia personal de cada cosa, Bebeto la cogió a nivel de país contra país. Exactamente. Y cuando se trata de eso, cuando se trata de eso, de verdad, yo aquero se va a los míos, porque son míos. Pero cuando se trata de eso, yo no trato de no opinar, hacer guerra contra... Porque una vez yo dije, hablé, dije alguna cosa del comportamiento de los mexicanos con las mujeres de ellos. Y después me jalaron gente y me explicaron, mira, nunca hable los defectos de otro país. Bastante tenemos nosotros. Exactamente. Pero eso fue la pena demasiado grande. Entonces, Bebeto, me cogió sonido con esa defensa. Y yo lo vi como que cuando usted dice los boricuas, los haitianos, ese tipo de cosas, no... Exactamente. No, porque... Atiéndeme. No son menos cuero la venezolana y la colombiana que la dominicana. No son menos cuero. Sí, pero tú sabes que en Puerto Rico y Dominicana es un anexo demasiado grande, entonces yo no sé por qué hicieron eso. Me gustaría que llamara un par de gente a ver lo que ellos opinan. Ya tú sabes, muchas gracias y cuídas. Gracias, amigo. Pues sí, cuando se trata... No me gusta. Buenas noches, Enrique Veneno Show. Hola. Hola. Pero, Enrique, pero... Pero, Enrique Crespo estaba en el cumpleaños de Mozart La Parra, me dicen por aquí. A él no le importó lo que hayan dicho. Buenas noches. Él estaba en el cumpleaños. Ella no fue fina. Dice cupiendo, dice Alexandra Costa. Bueno, esos fueron los dos videos de Alexandra, donde ella explica por qué fue quille de ella y el otro. Señora, hay un video viral que ha traído mucho, mucho de qué hablar, que ya tú lo viste. Te aseguro que si tú tienes un teléfono en la mano, tú lo viste. Que son dos policías dominicanos tratando de arrestar a un joven en el piso. El joven lo pone a coger toda la lucha del mundo. Al fin y al cabo, la policía logra someterlo al tipo. Le ponen la esposa, lo montan en la camioneta. Pero cuando ya está montado en la camioneta, miren el video y después lo comentamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! nos vamos acá nos vamos bien ven que vamos acá para verificar la marcha el poder hace cosas 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 ahora me toco más más pásala más alba a y el 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 ¡Ey! ... ... ... ... ... ... ... un golpe con la vara de los trans presidencias ¿Qué le vas a tener? ¿Ven? 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 En droga o pecajo ¡Ey! ¡Ey! ¿Ven? ¡Ey! ¿Ven? ¿Ven? ¿Cuál es el vecino? Que venga, que venga, que venga 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 Miren, es una situación muy compleja Yo no sé por qué la gente se pone a oponerse a los arrestos Yo no sé por qué la gente se pone a oponerse a los arrestos Te dejan ir porque Tigre no quiere ir preso Yo nunca he visto eso, no se opongan al arresto Dicen que el muchacho estaba medio bebido Él pensaba que lo estaban arrestando injustamente y se reveló ¿Por qué no deja que te arresten y te lleven? Dime, ¿por qué no deja que te arresten? Yo siempre digo porque no te resista el arresto aunque tú tengas razón Porque no te van a dejar ir solamente porque tú no quieres ir preso El problema, el problema, la cosa empeoró cuando que es donde la policía ya Ahí rompió la regla Porque yo me imagino que eso es parte del protocolo de ellos Después que yo te puse la esposa Ya yo no te tengo que maltratar ni fuesejar contigo Le pusieron la esposa Lo acotaron boca abajo Y le pusieron, dicen Una goma arriba Y después de la goma se le subieron arriba Y el ataque a corazón vino Por la agonía del muchacho Porque se estaba oficiando O sea, hasta ahí De ahí para atrás El que tenía la culpa era el muchacho Él era el que estaba mal El abogado Aún ellos lo estuvieran Siendo arbitrario con él Y lo estuvieran maltratando Solamente estate tranquilo Y ya Y vete arrestado Y allá tú arreglas Hasta ahí El que estaba mal era el abogado Pero después que lo subieron Que ya la policía lo tenía sometido Entonces ya Ahí sí fue la policía La que hizo mal Buenas noches Enrique Veneno Show Buenas noches Enrique Dímelo Quiero hacer una comparación ¿Tú te acuerdas En Nueva York En Staten Island Para ser exacto Cuando le hicieron El choke A un afroamericano Sí, el que vendía los cigarrillos Y lo asfixiaron Porque el hombre Sufía de asma Eric Garner Se llamó Eric Garner Y lo asfixiaron Pero tú ves En ese arresto La policía De repetición Que va a cometer un error Porque ningún De esos De entrenamiento ¿Qué le puede sentar Un policía encima A la persona? Como ese se le sentó Encima Sí Como te digo Mientras estaba En el forcejeo De los retos Muchísimas cosas Ilegales Van a pasar Por la forma En que No, pero no se puede sentar Tú puedes ponerle Una rodilla En la espalda Recuerda Mi hija Cogió entrenamiento Y yo sé Porque lo que practicábamos Y no se puede Poner todo El peso De tu cuerpo Así Como él hizo Cuando ya Él estaba Se puede decir Que ya estaba Un poco Unrestricted No podía ponerle Todo el peso Porque si la persona Tiene un problema Va a causar Lo que pasó Segundo Quería dirigirme A Kari Kari Mi amor Yo soy boricua Y cuando dicen Cosas negativas De mi país Yo no soy No soy ciega Ni sorda Ni muda Yo sé Mi realidad De mi país A mí no me ofende A mí no me ofende Que digan Que los caseros De Puerto Rico Esos candeles Matan gente Todos los días Y que venden drogas Y que hay muchos capos En Puerto Rico A mí no me ofende Mi amor Porque no lo están diciendo De un familiar mío Lo están diciendo De la condición Del país Lo que está pasando Allá ¿Ok? O sea, como yo me voy a ofender Cuando dicen una verdad Yo me ofende Cuando dicen mentiras Bueno ¿Ok? Yo soy Mario Se encretó Para que los hombres Se encojonan Porque tienen cojones Pero las mujeres Se encretan Se encretó Su madre Pues sí Y mira El muchacho Falleció Que Dicen que Dio un ataque cardíaco No sé cómo Si no se le ha hecho La autopsia Que sepa yo todavía Ya preliminarmente Dicen que Que fue de De un ataque cardíaco Vamos a ver Cómo eso se Ustedes saben Que allá las cosas Se procesan Como es debido Cuando se hacen virales Ayer le decía yo A Genaro Casualmente Que una de las cosas Que ha hecho Que el caso de Se lleve hasta donde Ha llegado Es por los medios No es por otra cosa Es por los medios Porque usted sabe Que allá todo Se le busca un arreglo Allá usted coge Y viola una niña De cinco años Y usted se arregla Con la familia Ya eso Eso no sucede Que tú viola A una niña De cinco años Y tú le doy Un millón de pesos A la familia Y eso lo dejan así O ya eso No se hace allá Porque yo no sé Qué tipo de conciliación Puede haber Hasta por muerto Se hacía eso Porque yo me recuerdo Una vez A la gente De San Francisco Macorís Yo me recuerdo Una vez Que unos hijos De papi y mami Mataron unos tigres Por allá En un juego de villas En una apuesta Creo que fue Por los lados de Cotuí Había un chino Por ahí Conocido mío En el lío Y ellos mataron Un tigre por allá Que fue en un juego De villas Que habían tenido Una apuesta Algo así Y ellos fueron presos Y todo Porque fue un escándalo Viral El escándalo fue viral Porque eran hijos De papi y mami Y después me enteré Yo que eso Se dejó Porque la familia Me recuerdo yo Que Vincho Fue el abogado Vincho Castillo Era el abogado Y Vincho Compró a toda la familia A la familia El muerto Lo compró A todos los que estaban De necio Lo compró Vincho Castillo Y dejan El muerto así Pero yo No sé si todavía Eso se usa De que de llegar A un acuerdo económico Se le da dinero Y eso se cae O todavía se usa eso Eso me recuerdo Yo pasó A principios De la década Del 80 Eso fue como 78 79 80 81 82 En uno de esos años No me recuerdo Eso pasó El jefe de la policía Habló sobre el caso El jefe de la policía Se refirió a ese caso Y miren lo que dijo Más pluma de burro También en caso De un abogado Que falleció En circunstancia Aún no aclarada Por la institución Del orden Se dice que hubo Un fallo En el protocolo De actuación De la policía Bueno Nosotros acabamos De reunirnos Con las familias De los familiares De la misma Y yo le decía Lo que siempre yo digo El esquinto El espón Hay un proceso De investigación Que organizamos A los enemigos Donde hay cosas Que no están muy claras El policía Llega Los policía Llegan aquí Un llamado Que hizo la comunidad El estado Que presentaba El enemigo Era un estado Totalmente De descontrol Hay videos Donde dice Gente Está drogada Quien le entrega La policía Al señor Son Los comunitarios La comunidad La gente de ahí Hay un señor Que tiene tres heridas En un brazo Que se la infirió El abogado Con un cuchillo El señor Se siente Que lo están atracando Porque de pronto Una gente se aparece En tu casa Y te cuesta Con un cuchillo En tu casa Me están atracando Entonces Vamos a operar Lo que viene El informe de patología Por eso Vamos a operar Lo que viene El informe de patología El abogado El abogado El abogado no tenía Ningún herida Estaba herido Porque vemos Estaba hecho de sangre No Esa sangre del hombre Que importó ¿Y de qué se presume? Entonces Como les digo Apenas no se inició El proceso De investigación Nosotros no podemos Hacer conjeturas Que vayan a Pero lo que sí Va a salir La claridad Lo que yo le puedo Garantizar Que la claridad Va a salir ¿Y qué es eso De ponerle una goma Encima? Entonces Nosotros por eso Le dábamos una investigación ¿Usted sabe por qué? Porque Eso no está bien Que le pongan una goma Encima Pero yo no creo Que eso tampoco Más de una gente Nosotros montamos A veces Bien En un camión Policía Con goma Y todo Entonces Yo no estoy justificando Y por eso Nosotros Esa es la conferencia De prensa Donde el jefe De la policía No veo por qué Tiene que ser él Si ellos tienen Un vocero Para eso Buenas noches Enrique A ver en ocho Estamos al aire Oye No me sorprende La ignorancia De los policías Entre comillas De República Dominicana Te explico Allá un policía Un loco viejo Cualquiera Que paga X cantidad de dinero Para que lo inscriban En una nómina Y cargar un arma Esa es mi definición De policía Imagínate tú Que no se le da Ningún tipo De entrenamiento Lógico Mucho menos Un entrenamiento Como bregar Con una persona Que está tomándose Una sustancia O posiblemente Que tiene una crisis Nerviosa Porque Fíjate bien Yo no vi en ningún momento Que él estaba Resistiendo El arresto Él estaba divariando Inclusive Hasta la mano La tenía para adelante Esposado Entonces ¿Por qué había que Tracer encima? ¿Por qué había que Maltratarlo? ¿Por qué había que Hacerle eso? Si una persona Que indirectamente Digo indirectamente No estaba representando Ningún peligro En el sentido De que no tenía Un arma Un cuchillo Una pistola Algo Con que puede Herir a otra persona Claro Le pongo un puñetazo Lo que sea Pero no es el modo De tratar a una persona Que está padeciendo O tomándose Una sustancia Controlada Por no decir droga O que está pasando Por una crisis Posiblemente El tipo esquizofrénico Sabrá Dios Qué carajo tiene Pero no es el modo Lo veo muy Pero muy mal Y ojalá Que le metan Una demanda Si que exista Una demanda Porque ya Las demandas Nada más Son para los ricos Y para los famosos Ojalá Que le metan Una demanda De cuatro paris Cinco esquinas Ojalá que sí Bye Mira lo que pasa Mira lo que pasa Con los policías Yo no sé Si ustedes aquí Han notado Que a veces aquí En los correos Pasa mucho Que botan uno Y se quilla Y viene para atrás Y hace un tiroteo Y mata dos o tres Miren qué pasa allá Cuando un policía Se ve envuelto En una situación así Que hay que procesarlo Penalmente Hay que meter Los precios Y eso Esos policías Tienen muchísimos Secretos De otros oficiales A quien ellos Le han tenido Que hacer trabajo O cosas que ellos Han visto Que los jefes hacen No son maltratados Los halan Y le dicen Loco Contigo no podemos Hacer gran cosa Porque esto Se hizo público Te vamos a buscar Ciertas consideraciones Pero lamentablemente Te vamos a tener Que procesar Porque mira Esto está en todos los medios Que tú no oigas En la conferencia De prensa Diciendo esto Y que el otro No te preocupes Porque es que a veces Tienen mucha información Los policías Recuérdense También los policías No salen a la calle A los locos Ellos saben El jefe que tienen Hasta donde les permite Yo tengo uno aquí Que era policía allá Y tiene que saber De qué estoy hablando No es así Tú conoces a tu jefe Cada vez que llega Un jefe nuevo Todo el mundo le cuenta Cómo es ese jefe Y tú llegas a ver Mucha vagabundería Aquí me contaba Uno que estaba aquí De un alto rango Me contaba Las cosas que tenía Que hacer para el jefe A veces tenía que ir A buscarle los cueros Y después que el cuero El jefe lo usaba Le decía Cogí una hora Para ti y llévatelas ¿Te recuerdas Que fulano lo contó aquí? Entonces Esos son secretos El jefe casado Con su familia Entonces los policías Cogen mucho Cogen mucho secreto De los jefes Y los jefes No pueden tirarle a matar Porque Y si yo hablo Y si yo lo meto Al medio de usted Esos policías Lo van a procesar Lo van a procesar Por la presión pública Por la presión pública Buenas noches Enrique Veneno Buenas noches ¿Cómo estás Enrique Veneno? Dímelo Díste Habla pichiringua Cosa de Pertamboy de nuevo Bienvenido Enrique ¿Qué tú piensas Cambiando de tema ya? No sé Para hoy o para mañana De eso que le hizo Nancy O sea lo que hicieron Donald Trump y Nancy En el discurso de anoche Hola pero sí Yo pienso que ella hizo bien Y no porque yo tengo que Que siempre que hablara En contra de 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 Donald Trump Sino que ella hizo bien En una forma En una forma de ella También tirarle para atrás Pero tú crees que Él la vio cuando ella Le dio la mano ¿O fue coincidente? Él la vio porque Ya lo conocemos Él sabe cuál es el protocolo Él sabe cuál es el protocolo Atiende A cuánta gente ¿A cuánta gente le entregó Esos papeles? A dos No pero también fue Como para mí fue también Una falta de respeto Escucha esto Cuando él entregó Los papeles Él le entregó A Pelosi A Nancy Pelosi Y se lo entregó Al otro que estaba ahí A Pence Ajá Ajá ¿Le dio la mano A Pence Sí o no? Sí Pero yo creo que Fue una falta de respeto De los dos Para mí que hay una guerra Interna entre ellos dos Acción Bueno Buenas noches Enrique Veneno Estamos al aire Sí Buenas noches Enrique Es para hablarte Para preguntarte Si tú sabías Que ya el virus Está allá En la República Dominicana ¿Tiene visa ya? No Yo no sabía esa El virus está allá Claro Yo te puedo mandar Averiguate eso Porque tú tienes que tener Pegue Empuje allá Y qué sé yo Tú sabes Sí, 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 sí Yo tengo chimosos Así como tú Como lo están diciendo ahora Claro A mi favor Consígueme esa información Y mándamelo en WhatsApp Yo lo estoy Yo te lo estoy diciendo De alguna manera Porque el canal tuyo Es muy bueno Y puedes orientar Sí, 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 sí Sí, sí Yo Yo eso lo voy a averiguar Ya la producción está ahí Escribiendo y preguntando Acuérdate que el país De nosotros Un país mala fe El equipo de periódicos De siglo Está aquí Mírate una vez Como miraron Y andan averiguando Está bien Muchísimas gracias Te lo voy a mandar por WhatsApp Para que tú veas Te lo voy a agradecer Muchísimas gracias ¿Qué número tú tienes Para mandar? 3, 4, 7 2, 90 3, 4, 4, 6 Dame un segundito Espérate que no tengo Con qué apuntar a mano Ahora mismo Dame un segundito Por favor Dicen que 2, 4, 7 No, 3, 4, 7 O 3, 4, 7 2, 90 2, 90 3, 4, 4, 6 3, 4, 4, 6 Muchas gracias Muchas gracias Ese es mi WhatsApp Para que tenga cualquier tipo De información Video de lo que sea Que quieran Que nos convenga A todos A verlo Para eso estoy Vamos a chanciarlo A los dos policías Hasta que le llegue Su día en corte Señores Miren Yo no lo podía creer Y me lo probaron Ustedes saben Que hay La vaina De la política De la puerquítica De la porquería dominicana De la política Ustedes saben Que todo está prohibido Porque son las mismas reglas Que aquí En campaña En elecciones Que no se puede Comprar votos Que no se puede hacer Campaña cerca Que no se puede hacer Campaña ese día Todo eso Lo mismo que aquí Lo que pasa es que Aquí se cumple Porque si tú no cumples Tú vas preso Y vas preso Y ninguno De los dos partidos Te apoyan Ni siquiera Para que tú Estés haciendo las cosas Entonces Santo Domingo Está prohibido Hasta faltar calle Inaugurar Inaugurar cosas Obras del gobierno Cuando están en campaña Hasta eso Está prohibido allá Buenas noches Enrique Tengo una pregunta Para usted Hoy Dale ¿Y qué te piensas Del viejo Liopo? Del viejo Liopo ¿Qué yo pienso? Que lo han puesto Lo han puesto En el mapa Le han mejorado La calidad de vida Al principio De Que yo supe De él Yo critiqué Que Tantos Enojos Para hacernos reír Para mantener El personaje Que le hacen Coge a él Los enojos Usted lo puede revisar En Google Cuánto daño Le hace El enojo A la salud Si entiendo Que también Lo bien que él está comiendo Le hace bien a la salud Y todo eso Pero Que Inclusive Yo decía La diferencia Entre Víctor Entre Víctor Y Gago Y Liopo Era Que a Víctor Lo ponen a gozar Y a Liopo Lo ponen a sufrir Para poder hacer El personaje Aunque él hace su pique Como quiera Pero Trabajando Haciendo mala sangre Eso no era bueno Para su salud Y dándole romo Siempre Como una forma De pago ¿Pero usted cree Que le da una revista? Si Si él Si él Si la persona La quien lo patrocina No sé si le van a exigir Una FIDAVI Si tienen Contrato de trabajo Porque para paseo Tiene No creo que le den Visa de paseo A él Tienen que darle Visa de trabajo Y tiene que tener Por lo menos 10 presentaciones Que pueda aprobar Allí Que tiene aquí Para venir a trabajar aquí Con una visa de paseo De trabajo No de paseo Y yo soy fan Y yo soy fan suyo De medio De mi papá Yo solo tengo 13 años Gracias Ok Ok Yo te bendiga Pero si Si le dan la visa Que bueno Pero Leopold no le pueden Dar visa No califica Para una visa De paseo No califica Para una visa De paseo Y si Es para una visa De trabajo Tiene que tener Los contratos Lo de eso De donde se va a presentar Yo lo digo Porque yo he averiguado Yo averigué Para que imita A Toño Rosario Y eso fue lo que me dijo La abogada El que imita A Toño Rosario Yo tenía que conseguir Que se yo Cuanto contrato En diferentes lugares Donde se va a presentar Tenía yo que tener Y después Ser responsable A que pague Sus impuestos Para mantener Esa visa de trabajo Y no le dan Una visa de trabajo Y que por un año Dos años No es por el tiempo Que viene a trabajar Así funciona la visa El que se llama Víctor A Víctor Se la dan Un poquito Más fácil Porque La perfecta Tiene una orquesta Y si la perfecta Tiene un itinerario De fiesta Que va a tocar Pueden volver a Víctor Y ya ellos Hay también Vídeo en las redes sociales Que han rodado Donde está bailando Alante en la orquesta O sea A ese le hace Un poquito Más fácil Buenas noches Enrique Benenucho Enrique Si Esta va a ser La última llamada De esta noche Dímelo Este si Porque Parece que A la señora Esta cari Le molesta Que yo dé una opinión Pero ella nunca ha llamado Ella solamente es un número Ahí Una más conectada Porque ella nunca llama Pero le molesta Todo lo que uno diga Yo nunca he ofendido En mis comentarios A ningún dominicano Es más Cuando primero Empezamos Llegamos como 6-7 meses Te dije Enrique Vamos a hacerle un programa De todo lo bueno De República Dominicana De todos los lados Y yo te dije Que eso no vende Que para eso Está Santo Domingo Invita No porque Lo hicimos un día Te acuerdas Que enseñaba Diferentes sitios Entonces yo no sé Por qué esta señora Todo el tiempo Cualquier cosa Que uno dice Mira mi amor Aquí se enseñan Videos de República Dominicana Noticias de República Dominicana De vez en cuando De la China De Venezuela De Puerto Rico Si tú tienes algo negativo De Puerto Rico Mándamelo mi amor Que yo lo mando por ahí también Y despellejamos a los puertorriqueos Pero Yo nunca digo Nada negativo Aquí se tiene que opinar De los videos que se enseñan De las noticias Que está presentándose El lado positivo Quédate bien ahí No te vaya cuando termine No te vaya cuando termine Si usted Sigue atacando Las personas que dicen Cualquier cosa Cuando llaman Nadie va a querer llamar Desgraciadamente Porque van a tener miedo De dar su opinión Entonces Aquí nadie ha ofendido Nadie ha sido Inrespetuoso Con la Con la cultura dominicana Con las personas dominicanas Ok Si Santo Domingo Invita a tal A la directora Quédate ahí Miren señores Que pasa Si Sol Mari Es puertorriqueña Y Toca los temas dominicanos No es por ella Porque es que este programa Yo lo hago dirigido A la comunidad dominicana Aquí no hay mexicanos Aquí no hay argentinos Entonces Todas las informaciones Que ella me busca Ella está en lo mismo Grupo De noticias Que yo estoy ¿Ustedes me entienden? Yo no puedo buscar Informaciones De otro lugar Voy a hacer esto Con la señora Kari Mañana Si ella sostiene De lo que se dice En el programa La bloqueo Como hizo con un otro señor Que cada rato Estaba ofendido Y lo bloquee Para que sufra Oyendo cosas negativas De su país Bueno Está bien Tranquila Tranquila Ven Pues si no Lo que pasa es Tú Caria Se ve Lo que pasa es Que ella me tiene Que buscar Información Si Mira Lo que está diciendo Tu amiga Y es verdad Lo que pasa es Que esa persona Es insolente ¿Tú me entiendes? Ella no está hablando Nada mal En contra de los dominicanos Lo que pasa es Que es esta inculpulosa Que nos gusta La violencia Cuando está hablando No me gustan esos temas Ahorita mismo Cuando me preguntaron De lo de Bebeto Ustedes vieron Lo que yo dije Está bien Gracias Yo lo que yo dije Que es que no me gustan Esos temas Porque eso trae fricción Además Recuérdense ¿Cuál es el problema? El problema es Que lleva oricua Y está manillando Para un programa Dominicano Porque si yo le digo A Sol Mari Que me busque Cosas nada más De puertorriqueños Casi yo no tengo Gente puertorriqueña Que me siguen Oye Los puertorricos Tienen casi Mente los mismos problemas Vamos a conseguir Prácticamente lo mismo Si yo lo quiero hacer De puertorrico Y ella sabe Que es así Pero el problema Es que ella me tiene Que buscar informaciones Por el público Que yo tengo Ahora si en puertorrico Pasa algo Que trasciende En México Donde sea Pues entonces Aquí lo hablamos Pero es que yo tengo Un problema Un programa Que va dirigido A la comunidad Dominicana El número Cari De aquí Es el que está En la pantalla Buenas noches Enrique Veneno En el aire El mudo Ahí está Ahí está el teléfono Cari Si tú me quieres llamar Pues si Tumbemos eso Aquí somos como una familia Yo veo Yo veo gente Que cuando empiece El show Buenas noches Enrique Veneno Te escucho muy cortada El vuelve y llama Saludos Buenas noches Enrique Veneno El show Hello Dímelo No lo sé ¿Quién es? La hermana del mundo La hermana del mundo La hermana del mundo La hermana del mundo Pues si no olviden eso Aquí somos una familia Mira Cuando yo me conecté Hoy en el programa Que empezamos Me dio nostalgia Casi deseo de llorar Cuando alguien escribió Ahí Yo la hermana del día Damos un segundo Como se sentía Una persona Dice como yo me siento Saludos ¿Cómo te va? En Yola Espérate Como yo me siento Cuando este show comienza Yo lo leí Vayan a leer El primer comentario Vamos al aire Dímelo ¿Conmigo Veneno? Si vámonos Dímelo Si Veneno ¿Sabes? Esta mañana Estaba mirando un video De Alicia Altega Concedente a una pregunta Que tú hiciste En referencia A que si todavía Se hacen los arreglos Entre la policía La fiscalía Y la gente Los muertos Las víctimas Vamos a decir Ajá Y tuve el caso De las señoras Que mataron La empresaria La bancaria Que mataron Hace como 20 días Un mes por ahí Sí, sí, sí Esos asaltantes Que se metieron ahí Habían asaltado A una persona Ese mismo día Y la policía Lo soltó Y todo ese Parece que fue un arreglo Que hicieron con la policía Así que funciona No es que es un No es que Que las víctimas Se arreglen con la gente Ahora Los policías Hacen sus arreglos Con los delincuentes Para dejarlo oír Y no subirlo A la sala Y a los jueces Bueno Muchas gracias Bueno cariño Bye Bye Qué jodienda Bueno Buenas noches Yo estaba viendo Que la Buenas noches Enrique Benenocho Seguimos al aire Hello Yo estaba viendo Que la policía Mira Te paran El video está por ahí Lo voy a subir ahorita Tú sabes lo que hacen Cogen el motor La motocicleta Y te le dan martillazo Al número de chasis Para que cuando Cuando vuelvan Y te paran Te jode Hello Buenas noches Enrique Benenocho Al aire Buenas noches Aquí yo la morena De este lado Catedrático Tu ex Déjame ir a ver El juego De Puerto Rico Dominicana ¿Quién lo está viendo? Que me avisen ¿Por dónde van? Maldito Hola Buenas noches Enrique Benenocho Buenas noches Es cari que habla Hola cari Este Nah Quería decirle Que me disculpar A Solmari Pero era mi humilde opinión Creo que estamos En un país Todavía podemos opinar Lo que no quiero opinar No hay en tu programa más Este Nah Pero que me disculpen Yo no vuelvo a ver Tu programa Tú cari Como te decía Lo que pasa es que No hay en tu programa Es muy bonito Tu programa Excelente Y te veo todos los días Y sé que te lo gozas Yo me lo gozo Es un programa Que me lo gozo Pero por una simple opinión Creo que Me sentí yo Ofendida Por decir que estoy un número Yo no lo ofendí Con malas palabras Y nada por el estilo Está bien Ella tampoco te mencionó La madre Pero tú sabes Que a mí me gusta eso Esta controversia Y que mañana ustedes vengan Como que no pasó nada Porque la gente No gusta Inclusive Esos chiles No gustan a la gente Aquí en el programa Porque nos mantienen No pero le deseo Mucha suerte Al programa Y a su madre Que me disculpen Pero yo tengo Derecho a hablar Y a decir lo que siento Sin ofender Porque no lo ofendí Estoy contigo Aunque Mario Estoy contigo Aunque Mario Tuyo no caiga atrás Buenas noches Enrique Veneno ¿Cómo está? Bien ¿Cómo va? Tengo una pregunta Dale ¿Cómo yo creo Que está el presidente Trump Situado Eso es bullying Buenas noches Solmari No ya Ella Yo no Yo no me ofendo Ni nada Pero es que Todos los días Cada vez que yo llamo Ella tiene algo negativo Que decir Y yo creo Que yo no digo Nada malo Entonces yo acepto Tu disculpa Pero Siempre Todos los días Es lo mismo Todos los días Es lo mismo Siempre me pone Los mismos comentarios Entonces yo no veo En qué momento Yo he ofendido A la comunidad dominicana Solmari Una pregunta Una pregunta Por eso que Lo tuve que mencionar Porque todos los días Es lo mismo Con ella Solmari Una pregunta Te voy a hacer Bien diferente a eso Eh Tú no has Para hoy Mira Enrique Yo creo que Eso no viene al caso ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? San Valentín viene ahí San Valentín viene ahí Y el que me tiene feliz También Entonces Tiene nombre Tiene nombre Y apellido Tiene nombre Y apellido Y célula Y todo Porque tiene célula No tiene ID Tiene célula Dominicana Seis plátanos Que le gusta Y ella no lo maja No Ya lo come entero Si bueno Señores Es relajando Yo espero Que cojan El costo a chiste Que mañana es otro día Que Cari no se me vaya Que ella De verdad Cari Tú eres muy importante Para mí Aquí en el show Ya no voy a coger Más llamadas Ya son las 10 Y yo estoy recién casado Y no he comido Déjame coger Esta llamada Tiene que ser catedrático De metiche Buenas noches Bueno Señores Miren Oigan que se lo dije hoy El gobierno gastó 400 millones de pesos En electrodomésticos Y en toda esa vaina Y en cosas así Para regalar Para ahora Para la campaña 400 millones Y se supone Bueno Bien lo dijo Un dictador Un diputado De lo de ellos Que dijo Que ellos saben Cómo ganar Que ellos no necesitan voto Tú te recuerdas De ese video 400 millones En electrodomésticos Compraron Para regalarlo Por medio del plan social Yo le recomiendo A la gente Que como hay que ya votar Que la gente del PRM Y los de Ramfi Oigan Méntanse a la fila A coger su abanico Su estufa Todo el mundo Vamos a hacer la fila Vamos a cogerle Lo que van a dar Y el día de las votaciones Ya ustedes saben Lo que tienen que hacer Miren la carta ahí Que no es mentira Entonces la gente Vayan Tú el que necesita Vayan 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 A buscar lo que el PLD va a dar Pero ya ustedes saben Lo que hay que hacer Hay que sacarlo Porque eso que te están dando ahí Eso es de los tuyos De los que te han chaspeado 12 años Por ahí Vayan Cojan lo que den Cojan lo que den Pero que eso no tenga Eso no tenga que Que influenciar Por quien tú vas a votar Voten por un cambio No tiene que ser Por Abinader Ni por el que yo le diga Voten por un cambio Hay que quitar esa mafia De ahí Sin ti yo no me moriré Miren por ahí Ahí arriba Ese cintillo que pasa ahí Es donde te dice a ti Por donde Visión Global TV Te presenta Enrique Veneno Show Los días de la semana laboral De lunes a viernes De 9 a 10 de la noche Mañana estaremos aquí Dios mediante Con otro programa Y otro show Mañana quiero que se fajen Déjame ver quién El Catedrático Y La Morena Porque ese show A la gente le gusta La Morena Solmari Y Cari Acevedo Beli No gustan peleando A la gente le gusta Es a La Morena Y el Catedrático A esos dos Que yo quiero mañana Buenas noches Mequite Señores Vengo aquí públicamente A hacer una demanda Ya que los dueños De la tienda No No responden Verdad Pero yo estaba en Bella Y no me pudieron atender Por una razón u otra Y vengo Parqueé mi carro En el parqueo De élite De la tienda Que está aquí al lado Y El guachimán Me dijo No dura mucho Pero tú te puedes Parquear ahí Y cuando vengo Está carabateado El carro Mira Lo mismo dueño Porque su vehículo Está ahí afuera Y según el guachimán El mismo dueño Carabateó mi carro Y que a mí Que a mí misma Que lo quite Contiene A mí La tienda Para que ustedes sepan Como es que estamos aquí Arquivo De esta Seguro Gracias.